Bueno, los patrones principales que deberemos ir calibrando de nuestra fotografía los tenemos en la parte de abajo, en Lightroom, en donde veremos el perfil de tu cámara, la aberración cromática, eliminarla, el estilo portrait, después el enfoque, bajar un poquito esos granos que salen en tu fotografía, y ya lo principal, curvas de tonos. Para que puedas utilizar esos puntitos, en esa parte puedes irlos cambiando, para que puedas ir tú en forma manual alterando todas las curvas. Si se dan cuenta, le doy ese toque diferente a la imagen, y por canal por canal, rojo, azul y verde. Siempre tenemos que ir dando cuenta que tu imagen es distinta, así que tendrás que ir viendo tú en forma intuitiva el cambio de curva. Lo principal es que tengas claro lo que quieres desarrollar. Tener cuidado con la piel, que no quede verde, amarillento ni roja. Lo principal es esa parte, destacar un poco el personaje en este caso, e ir alterando los colores, y darle ese efecto urbano, que está tan de moda actualmente en fotografía urbana. Delante y del después, aquí se ven los cambios, y ya es bastante llamativo el cambio. Y después, si se dan cuenta, uno comete un error, pero para retroceder, control Z. Después nos damos cuenta de los paneles que tenemos que ir moviendo, las posibilidades que tenemos, los colores, la saturación, el tono, la luminescencia, podemos cambiarla, detalle, detalle. Sigo trabajando, viendo la piel, y los colores que afectan en estos momentos, el rojo, el naranjo y el amarillo. Aquí les doy un toque diferente, a dónde quiero llevar la fotografía. En este caso, quiero bajar un poquito la saturación de los rojos, darle un tono igual, más claro a la piel. El naranjo de la misma forma, lo altero un poco. Son pequeños detalles. Yo voy moviendo los factores en forma bestial, pero no significa que sea el resultado final, solo que uno tiene que ir viendo dónde queda más apreciable tu imagen. No te puede quedar la piel roja, ni azul, ni verde. Eso es lo principal. Aquí, si se dan cuenta, el azul afecta la polera, y yo le doy un poquito menos claridad, para que se destaque mucho más, y no predominen tanto los blancos. También se puede editar con todas las paletas aquí, saturación, tono de luminiscencia, todo al mismo tiempo. También lo voy probando. Aquí en el fondo yo estoy completando la imagen, la edición total. Después los detalles, que son de exposición, contraste, y todo eso se ve al final. Bueno, en este caso, porque la fotografía está bien expuesta, en otros casos, cuando están sub-expuestas, yo tengo que ver primero la exposición. Aquí veo los patrones finales. Los negros, que predominen un poco. El contraste, que no está mal en cada vez que tú editas el iROM, dale un poquitito de contraste. Y la claridad, en este caso, nos permite potenciar el toque urbano. Así que le damos un poco de claridad. Ya después los otros perfiles son detalles, pequeños detalles estéricos. El balance de blanco, queremos dejarlo así. Igual se podría dejar un poco azul, pero estábamos bien. Ahora se puede, con otra fotografía, reencuadrar, hacer copiar y pegar el mismo estilo. Pero son fotografías diferentes. Eso tenemos que tener en claro, así que vamos a retocarla en la parte de la piel, el rostro, para que le dé un poco más de claridad. Y así quedan las fotografías, con un desarrollo bastante llamativo. Y después podemos ver diferentes factores que podemos ir realizando en nuestras tomas. En el proceso de fotografiar a una persona, se pueden ir jugando con objetos, desenfocarlos y enfocar a la persona al centro de la imagen. Si se dan cuenta, yo voy jugando con la pose, siempre dirigiendo muy bien a la modelo. Bueno, los dejo invitados a seguir mis redes sociales. En la cajita de información podrán encontrar estos pasos. Y no te olvides de suscribirte al canal, darle like al video. Y nos vemos en el siguiente. Chau.